Cuando salí del mar, le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho Ella me dio el permiso, que yo no halle por mi inversión Y enderecé por la senda, con mi agarre de sueño Y enderecé por la senda, con mi agarre de sueño Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez se le puedo pedir Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches, desde una estrella bebida Si usted se va para el cielo, mi alma llora y suspira Si usted se va para el cielo, mi alma llora y suspira Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez se le puedo pedir Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí